Grabamos en la nube, compartimos la clase anterior presencial, estuvimos trabajando lo que es el género dramático. Los voy a invitar a todos a que anoten en el título de la clase, género dramático y el teatro. Vayan todos anotando. Vayan todos anotando. El título de la clase me avisan. Profe, en eso yo soy experta. ¿En qué cosa? Ah, sí, Doña Drama. ¿O no? Profe, en eso yo soy experta. Avanzo. Objetivo de hoy, conocer la estructura formal e interna de los textos dramáticos. Vayan anotando el objetivo de la clase. Conocer la estructura formal e interna de los textos dramáticos. Me avisan. Bien, la Domi, muy bien. Excelente. Entonces, vamos a partir. ¿Parto o no parto? Sí, voy a partir. Vamos a partir. Primero, esto no lo anoten porque lo trabajamos en la clase anterior. El género dramático, las obras literarias, la estructura está organizada a partir de un diálogo. El diálogo es la conversación entre dos o más personas, ¿cierto? El diálogo es el diálogo que ocurre. Existen distintos tipos de género dramático, está dividido en subgénero, como la tragedia y la comedia, y la trágica comedia. No existe la voz de un narrador que está presente en los hechos, porque los personajes van realizando las acciones y ellos las van hablando. También tenemos una acción dramática y se lleva a cabo configurando el texto literario dramático-teatral. El que ha sido creado por un dramaturgo para poder ser representado en la escena. El dramaturgo es el que escribe esta obra, la presenta, y los que van realizando las acciones son los personajes, los actores, actores que son profesionales. ¿Cuáles son las características del género dramático? Pertenecen al género dramático y las obras literarias que construyen, esto si lo anotan, un mundo ficticio a partir del diálogo que los personajes intercambian entre sí. Las obras de este género son escritas por un dramaturgo o dramaturga, considera la realización literaria y su virtual puesta en escena, y el tipo de lenguaje de las obras dramáticas es apelativo. Vamos anotando. ¿Pertenecen entonces? ¿Pertenecen entonces al género dramático las obras literarias que construyen un mundo ficticio? Esto va a partir del diálogo que tienen los personajes que intercambian entre sí. Las obras de este género son escritas por un dramaturgo o dramaturga, considera la realización literaria escrita y su virtual puesta en escena. Vayan anotando. ¿Y el tipo de lenguaje de las obras dramáticas es apelativo? Vayan anotando. Dos minutos y cambio. Gracias. 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 Cuando hablamos de las características del género dramático, indicamos también que el desarrollo de la acción dramática se produce a través de los conflictos que ocurren dentro o fuera de las obras o de los textos dramáticos. Quienes hablan en una obra dramática son los propios personajes. También existe una estructura formal, se clasifica según la forma literaria histórica, si es tragedia, si es comedia, si es trágico-media o es drama. A su vez, de cada cual se desprenden tipos específicos, estremez, autosacramental, zainete, etc. Y estos tipos corresponden al año en el cual se hacen estas obras o estos textos, la estructura que tienen y al género en el que pertenecen. Recuerden que no todas las obras son de tragedia o no todas son de comedia o de drama. Y cuando mezclamos el drama, o sea, perdón, la tragedia y la comedia, trágico-media es algo que es triste, que ha ocurrido, que es triste, pero que nos da risa. El teatro contemporáneo utiliza recursos audiovisuales y tecnológicos para que se pueda enriquecer la puesta en escena. Ustedes saben que cuando vemos una obra de teatro, estas obras de teatro de repente cambian el telón, baja el telón, sube el telón y es otra puesta en escena, es otro lugar, otra ambientación, quizás otros personajes. Vayan anotando estos cuatro, les voy a dar unos minutos para que lo hagan. ¿Vayan? Gracias. 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 Ya, perfecto. Tenemos acá la diferencia entre una obra dramática y una obra teatral. Esto no lo escriban. Primero la obra dramática es un discurso literario, ya que se evidencia a través del lenguaje escrito como obra literaria. En la que los personajes que integran esta obra van realizando este mundo imaginario, van representando. Tiene un fin estético. Se representa la realidad propia del dramaturgo que le da vida. El dramaturgo con lo que escribe le da vida a la obra dramática. Mientras tanto, la obra teatral es una representación o puesta en escena de una obra dramática. En una sala teatral o en un espacio que esté adecuado para realizar una obra teatral. La obra es preparada por una compañía teatral. Transforma un texto literario dramático en un espectáculo. Lo que está escrito en hoja se representa a través de la obra teatral. Los actores son actores profesionales, donde hay una serie de recursos que se utilizan como luces, montaje, maquillaje, vestuario, escenografía y alguien que dirige esta obra teatral. ¿Cómo es la estructura teatral de una obra dramática? La obra dramática se caracteriza por representar o por presentar personajes en conflicto. Como todos los textos sabemos que hay un inicio, un desarrollo y un desenlace. Aquí en esta estructura de la obra dramática también lo existe. Porque cada uno de estos tiene características que se van desarrollando a lo largo de la trama. Miren acá, van a ir copiando. Existe lo que les voy a dictar. La obra dramática, vayan copiando, voy dictando para que no se atrasen. ¿Vale? La obra dramática se caracteriza por presentar personajes en conflicto. Personajes en conflicto. La obra dramática entonces se caracteriza por presentar personajes en conflicto. Dada las características de estos personajes y de la acción que se realiza. Dada las características de los personajes y de la acción que se realiza. Dada las características y de la acción que se realiza. Esto ofrece, esto ofrece la posibilidad, esto ofrece la posibilidad, esto ofrece la posibilidad, de ser representado, de ser representado, de ser representado en un escenario. De ser representado en un escenario. De ser representado en un escenario. Punto aparte. Punto aparte. Punto aparte. Punto aparte. Punto aparte. Los personajes de una obra dramática se dividen en principales y secundarios. Se dividen en principales y secundarios. Entre los principales encontrarán al protagonista, sabemos que el protagonista es el más importante, el que tiene la fuerza principal o el personaje que más representa en esta historia, en esta obra, etc. Y el antagonista, que es el personaje que se opone a que el personaje principal logre el objetivo. Pero también existen personajes secundarios que estos ayudan al protagonista y lo apoyan. Y también hay otros que apoyan al antagonista. No solo el antagonista es aquel que no quiere que cumpla el objetivo del protagonista, sino que de los personajes secundarios, así como hay personajes que apoyan al protagonista, hay otros que apoyan al antagonista. Terminan de copiar esta partecita de acá abajo y sigo. Dos minutos. Gracias. 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 Dos minutos. Gracias. 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 Ya, ¿sigo? ¿Domi? ¿Dónde está la Domi? ¿Avanzo? Perfecto. Seguimos con la estructura. Seguimos con la estructura entonces. Anotamos cómo es la estructura de una obra dramática, cómo actúan los personajes, los tipos de personajes que podíamos encontrar dentro de ellos, y ahora nos vamos a la otra parte de esta estructura. Y así como nosotros, oyentes de una obra teatral, o de lo que estamos trabajando ahora, el género dramático y teatral, tenemos que buscar acorde un lenguaje para representar estas obras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a ustedes les toque escribir algún diálogo, como lo hicimos de manera presencial el martes pasado, cuando tengan que generar un diálogo, tiene que ocupar un lenguaje que sea adecuado, que sea acorde a lo que quieren presentar. Lo mismo, indicar la cantidad de personajes que van a estar presentes en estas obras teatrales o en lo que vamos a trabajar. Miren el siguiente esquema, porque nos acompaña, nos ayuda a entender más esta estructura, que era lo que les estaba mencionando anteriormente. Primero, la estructura de la obra dramático-teatral tiene una presentación de conflicto. Presentamos el conflicto, hay fuerzas de ambos personajes, no todos tienen los mismos objetivos, tal como se los había explicado recién, que habían personajes protagonistas, habían secundarios, antagonistas, y el antagonista es el personaje que no quiere que el protagonista cumpla los objetivos de la obra o del drama, de lo teatral o de lo dramático. Y como nosotros dividíamos este género dramático en tragedia, en drama, en trágico media, podemos ver las acciones que estos van realizando. Primero se presenta el conflicto, luego hay un desarrollo, el desarrollo del conflicto, que aquí están los actos que realizan, donde va a ocurrir la mayor tensión, porque genera después al clímax. En el desarrollo, los personajes van realizando diferentes acciones de acuerdo a la trama de nuestra obra, de nuestro teatro, y producto de todos estos conflictos que se vayan generando, nos va a dar pie a nuestro clímax. Y el clímax es el momento donde existe mayor tensión en la acción dramática, en la obra dramática. Luego de tener el clímax, tenemos un desenlace que ya hemos solucionado el problema, hemos solucionado nuestro conflicto dramático. Ya hay una fuerza antagónica, tenemos el término ya, ya hemos solucionado todo lo que ha ocurrido en nuestra presentación de conflicto, en nuestro desarrollo, clímax, etc. Aquí tenemos, ups, espérense un poquito. Tenemos una especie de mapa conceptual, no lo puedo agrandar. Tenemos un mapa conceptual en donde está principalmente la obra dramática, que predomina su función apelativa del lenguaje, yo ya se lo expliqué, y tenía una estructura que era interna y externa. En la estructura interna se dividía en la presentación del conflicto, en el desarrollo del conflicto y en el desenlace del conflicto. Había un diálogo teatral y acotaciones. Mientras que en la estructura externa se dividía en la escena, cómo era la escena de esta obra dramática, cómo es el cuadro y cómo es el acto. Y vamos a definir ahora estos, los elementos constitutivos de la obra dramática. Primero el acto es la división interna de la obra dramática o en uno o más actos. Vayan anotando lo que es un acto. El cuadro es la ambientación o escenografía. Y el discurso de acotaciones son las indicaciones que nos va entregando el autor. Después vamos a leer este ejemplo que está acá. Primero vayan anotando división interna de la obra. Esto lo puse en rojo. Ambiente o escenografía que recrea el espacio físico en el cual se va desarrollando esta acción dramática. Y por último, indicadores del modo que representa la obra dramática y archa en escena. Indicaciones del autor. Ya solo copian eso que les puse en rojito. Yolanda blanda. Bien. Bien. Dos tiempos para anotar. Gracias. 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 Sí, bromeo, pero estoy almorzando. Uy. Voy a ver. Maxi, ¿estás ahí? ¿Dónde está el Maxi? Sí, perdón, es que se me quedó pegado el celu. Maxi, ¿puedes leer el primer acto, la primera escena, porfa? ¿Alcanza a ver? Sí, está un poco chiquitito, lo voy a agrandar. Ya, mi amor. Primera escena. Una habitación, ay, se me agrandó mucho. Una habitación en la mazán. Uy, qué rara esa palabra. Manzarda. Manzarda de una casa de pensión en un barrio presidencial. 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 Residencial, dije, no sé. ¿Qué es de presidencial? Presidencial. Venido a menos en la periferia cercana al centro de la capital. ¿Ahí o todo lo más abajo? Sigue, 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 porfa. Ok. Moncho. Ocho, nueve, diez, once, doce. Anota. Docena, catorce. Revisa el contenido de la caja. Está maldita esa cosa. No cunde. ¿Habría un hoyo? Algún ratón se debe estar comiendo mi trabajo. Tirita. Cresta el frío que hace a la estufa. ¿Quiere que te encienda? No lo haré porque conozco tu truco, traidora. Ya. Muy bien, Máximo. Si ustedes se fijan, donde dice, ya, primer acto es lo que va a ocurrir, es la primera escena. Luego dice, aparece algo en paréntesis. Esa es la ambientación o la escenografía en donde va a ocurrir. Y ahí la describe, ¿cierto? Ahí describe dónde es y cómo es. ¿Un palco con el micrófono encendido? Ya. Luego, luego dice, moncho, ¿cierto? Y aparecen otras palabras que están entre paréntesis. Claramente estas palabras no las dicen cuando estamos actuando. Como por ejemplo, revisa el contenido de la caja. No lo decimos. Llegamos y al momento de actuar, realizamos la acción. Tirita. No decimos tirita, sino que nos ponemos a tiritar. Donde dice, el frío que hace a la estufa, tampoco decimos, oh, a la estufa. Sino que nos ponemos en la estufa, ¿verdad? Cuando dice 8, 9, 10, 11, 12, anota. No decimos la palabra anota, sino más bien realizamos la acción. Vamos a empezar a trabajar la próxima clase mañana presencial y el próximo lunes virtual en obras de teatro. Busquen en el libro de sexto básico, obras de teatro. Igual se las voy a tener para la próxima clase. Y de ahí vamos a generar, o sea, y luego, perdón, de ahí. Luego, chicos, vamos a generar diálogos, diálogos, para que ustedes los puedan actuar. Vamos a separar el curso en grupos y vamos a crear los diálogos. ¿Les parece? Perfecto. Yo los voy a dejar porque me tengo que ir al otro curso, así que les mando un beso. Todavía estoy esperando. Vamos a seguir con esta guía. ¿Vamos a seguir con esta guía a la próxima clase? Sí, vamos a seguir con esto. Igual lo voy a subir al tablón, pero no sigan avanzando porque vamos a trabajar en esto. ¿Ya? ¿Ya, Axel? Perfecto. Ya, chiquititos, cuídense. Nos vemos mañana, los que asisten presencial, con más ánimo, por favor.